El Balcón de Tera es una casa rural situada en el pueblo de Tera, a 20 minutos en coche de Soria. Ofrece habitaciones de estilo rústico con conexión inalámbrica a internet gratuita y televisión. Las habitaciones de la Casa Rural Balcón de Tera tienen suelos de parque y vigas de madera tradicionales. Todas ellas disponen de baño privado. En la planta baja hay un salón con varios sofás y una chimenea. Todos los días se sirve un desayuno casero en el comedor de la casa. La Reserva Natural de la Sierra de Cebollera está a 20 minutos en coche de esta casa rural. En la zona podrá practicar senderismo y pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.